En la lógica de los mandriles y los máximos referentes de la libertad a nivel mundial es todo un boca river y entonces hoy supuestamente es un mal día para los que criticamos al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación de octubre fue la más baja en tres años, porque empieza con dos, porque quedó finalmente abajo del 3% mensual y porque el dólar está quieto hace ya varias semanas en un nivel que al gobierno le queda cómodo. La realidad es que la inflación está bajando, pero está lejísimo eso de darle la razón en nada a Milley ni a los ajustadores y explotadores que puso a comandar la política económica. No es que haya funcionado la emisión cero, el déficit cero, ni la motosierra al Estado, que por otra parte tiene consecuencias sociales devastadoras. Hay 5 millones y medio de nuevos pobres, hay 2 millones de nuevos hambrientos, hay el doble de indigencia que la que había hace un año, y que va a tener también consecuencias trágicas más temprano que tarde, porque la obra pública paralizada, por ejemplo, significa rutas más peligrosas, significa choque de trenes como el que ya tuvimos acá a la vuelta de la rural, significa la perspectiva de catástrofes de todo tipo que van a agarrar desguarecido al Estado. Pero tampoco es que a ese costo se hayan estabilizado los ingresos. Lo que estamos viendo es que baja la tasa de inflación en un contexto en el que los precios quedaron inalcanzables para los ingresos de la mayoría de la población. No estoy hablando de los estatales solamente, los estatales son 3 millones y medio de personas cuyo sueldo hoy es un 20% menor que hace un año. Estoy hablando también de los jubilados y pensionados, cuyo haber hoy es un 5% menor que el de hace un año, pero a los cuales les rebanaron hasta el 30% durante buena parte de este 2024. Estoy hablando de los trabajadores no registrados que tienen ingresos de un 15% menos que hace un año, que son 5 millones y medio. Estoy hablando incluso de los trabajadores con paritaria, los que supuestamente son los beneficiarios de esta baja de la inflación, porque hace un par de meses que dejaron de recuperarse los sueldos, incluso a pesar de la baja de la tasa de inflación. ¿Por qué? Bueno, porque las paritarias están súper tirantes y porque la perspectiva de que te rajen del laburo, si no te gusta el sueldo que estás cobrando, es cada vez más palpable. Se hizo muy presente, muy corpórea durante estos últimos 3-4 meses. Son más de 22 millones de perceptores de ingresos que perdieron una porción de sus ingresos reales en este último año. Y lo que está pasando con la inflación no puede entenderse sin este elemento. Ahora, la inflación es cierto que está bajando. Y para no concederle a la ultraderecha ninguna falsa victoria, lo que hay que entender es bien por qué está bajando. Hay varios motivos que se complementan. Ninguno es el que levanta el gobierno como la principal razón, que es el torniquete monetario en el Banco Central. Las principales causas de esto, en línea con lo que miden los investigadores del mate, del mirador de la actividad del trabajo y la economía, que son los que midieron esas caídas de ingresos que les acabo de mencionar. Las principales causas son el dólar clavado, o sea, la tasa de devaluación que se redujo al mínimo después del salto brutal de diciembre pasado. Y la caída, esta es menos mencionada, la caída del precio internacional de las materias primas que exporta la Argentina. También influye la caída de las ventas y la caída de la actividad económica, la recesión, pero no por una cuestión de oferta y demanda, como dice el gobierno, como dicen los economistas ortodoxos, a los cuales los ortodoxos del gobierno ahora les dicen que son mandriles y que no entienden nada y que por eso no la vieron. No es que la caída de la actividad económica fue la consecuencia de una decisión y que eso hace caer los precios. Lo que pasó con la actividad económica fue que se derrumbó, se derrumbó a niveles de 2001-2002, se derrumbó estrepitosamente, como cuando hay una catástrofe. Y eso pasó por la licuación de ingresos por vía inflacionaria que generó la devaluación inicial de Caputo. La reacción a la menor demanda que tuvo la economía durante la primera mitad de este año fue justamente la caída de la actividad, el derrumbe del producto, el derrumbe del consumo y por ende del producto, no la menor inflación. Si la inflación es lo que causó la caída de la actividad económica, no puede ser también la consecuencia. No puede ser que el envión inflacionario haya deprimido el consumo y que esa depresión del consumo traiga una caída de la inflación. Lo que sí hizo la depresión del consumo, lo que sí hizo el hecho de que hoy se consuma menos leche que en los últimos 20 años, menos carne que en los últimos 100, menos de todo lo que consumen los argentinos por la caída de los ingresos, lo que hizo es que cayó la demanda de dólares para importaciones, porque todo lo que se produce acá en Argentina tiene un componente importado y como se está produciendo mucho menos, se importa también menos. Y esa importación que cae, que hace que haya menos demanda de dólares, sí es un factor estabilizador de los precios. Igual que el ancla cambiaria, que manteniendo congelado el dólar, ahora vamos a ver a qué costo, frena también los precios, como el ancla infalible que fue durante el 1 a 1 de cabalo. Claro, la diferencia con aquel 1 a 1 es que ahora no hay dólares. Lo venimos diciendo acá, esto es un 1 a 1 sin dólares. Todos los gobiernos se enamoraron en algún momento del dólar barato. ¿Por qué es un atajo? Es un atajo para bajar la inflación, es un atajo para estabilizar la economía después de grandes quilombos como el pico inflacionario que hubo el año pasado. Pero ese atajo habitualmente está financiado de alguna manera. Durante el menemismo estuvo financiado por las privatizaciones, por el ingreso de capitales para la compra de empresas que pasaba también, además de las privatizaciones que venían empresas a comprarse empresas argentinas, y también por el endeudamiento. Después, durante el kirchnerismo, también hubo un momento de dólar barato, el momento del 54% de Cristina, por ejemplo, todo 2011, que se financiaba todavía con las reservas que había acumulado el primer kirchnerismo por la exportación de soja en momentos de récord de la cotización de los granos. Después, el macrismo también tuvo su momento de dólar barato financiado por deuda, la deuda que tomó Caputo en su anterior turno, que terminó estrolándose y llevándonos de vuelta al Fondo Monetario, a pedirle 50.000 millones de dólares. Miren las cifras de las que estamos hablando. Bueno, este 1 a 1, que no tiene dólares, se está financiando como puede. Se financia, por ejemplo, con el dólar Blend, lo que les dio a los exportadores, un 20% que supuestamente iba a dejar de existir a partir de mitad de año, que incluso le prometieron al Fondo Monetario que iban a dejar de hacerlo para acumular más reservas. Bueno, le mantuvieron el dólar Blend, la mezcla de liquidaciones al exportador, para que liquidara, y así consiguieron que liquidara en los últimos dos meses, pero renunciando a un 20% de las divisas que el Banco Central podría haber acumulado. Dejaron que liquiden ese 20% de la cosecha en el dólar paralelo, hicieron bajar el dólar paralelo, y así mantuvieron también a raya los precios, pero sacrificando, como digo, millones y millones de dólares de las reservas. Bueno, eso ayudó a sostener el dólar y a evitar una presión mayor sobre el dólar oficial, que ahora va a empezar a aparecer por el atraso acumulado y porque se viene el verano, que es un momento en el cual hay mucho gasto de divisas por turismo. Ahora, lo que también pasó y ayudó a este gobierno durante este año, es que cayó el precio de las materias primas que exporta la Argentina. Las materias primas promedio que exporta el país se abarataron un 11%, con lo cual los precios medidos en pesos de las exportaciones aumentaron en relación a noviembre del año pasado bastante menos que la inflación. Un 135% lo midió también el mate. En ese mismo lapso, desde noviembre hasta ahora, la inflación promedio es del 160%, con lo cual esa canasta exportadora sirvió como ancla y la influencia del tipo de cambio y de los precios internacionales de las exportaciones son muy importantes. Son algo que realmente ayuda a frenar los precios. De vuelta, que se hayan frenado los precios en este nivel alto no quiere decir que la gente que no puede comprar comida no esté pasando hambre, no quiere decir que quien tuvo que mudarse porque le subió el alquiler mucho más que la inflación pueda volver a su casa. Por eso digo, no hay nada que concederle a los que hoy se están golpeando el pecho diciendo le ganamos a la inflación. Porque lo que está pasando es muy coyuntural, es muy frágil y responde a una combinación de una medida muy tosca, muy bruta, que es clavar el tipo de cambio, mantener el dólar planchado, barato, en este caso con mucho mayor riesgo que en los episodios anteriores, y a una coyuntura mundial que la verdad le fue favorable al gobierno en este objetivo, que es el de bajar la inflación. El problema es que en el largo plazo la caída del precio de estos granos es mala para nosotros y es mala también para bajar la inflación, porque significa que va a haber menos dólares en la economía. Hay otro motor, otra fuente de dólares que es vaca muerta, que es cierto, puede traer dólares, pero no los va a traer tan rápido como para que financien este uno a uno el año que viene que encima es electoral. Lo que está sosteniendo este veranito, me lo decía ayer un empresario muy poderoso, muy amigo de Macri, es también la política rendida a los pies de mi ley. Es también ese macrismo entregado, ronroneante, ese radicalismo comprable, esas manos siempre dispuestas a levantarse para salvarle las papas a un gobierno que hace cosas muy a lo bruto, pero que de algún modo hace lo que ellos querían hacer y no se animaron. Bueno, eso también es muy frágil y de eso también depende esta baja de la inflación que es cierta, pero que no tiene por qué hacernos darle la razón en nada a un gobierno que con la economía está siendo completamente un desastre.